Y la aprecio mucho a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que me haya llamado esta tarde, porque hay un punto que no tengo claro. Me dijo que se blindó, hubo un acuerdo, este sí, inédito, con Facebook, para impedir las noticias falsas de las que llaman fake news. Y yo no creo que haya un candado, un blindaje para eso. ¿Cómo está, Lorenzo? Buenas tardes. Eso cumple, felicidades. Muchas gracias, Joaquín, y te anticipo un abrazo también, porque mañana cumples tú, así que muchas gracias, de verdad. Habrá que hacer algo, bueno. Gracias. A ver, si de verdad lograste este blindaje, ¿es una marca mundial, del mundo mundial? Mira, Joaquín, yo creo que el objetivo es, frente a un contexto en el que las redes sociales, no solamente son poderosísimos mecanismos de comunicación, sino también un espacio en donde pueden proliferar informaciones falsas. El dilema es cómo en una democracia enfrentas esto, que puede ser disruptivo. Y yo creo que las alternativas son ejercer una censura, cosa que no está en la intención ni del propio Facebook, ni del Instituto Nacional Electoral, no es la lógica que animó este inédito convenio, sino más bien la convicción de que las noticias falsas, la desinformación, se combate con más información, con información cierta, objetiva y que pueda ser verificable. Esta es un poco la premisa que nos... la columna vertebral de nuestro convenio. Facebook había hasta ahora solamente tenido vinculación con una ONG que ayudó en la última elección, que lo vinculó a su vez con la autoridad electoral del Ecuador. Esta es la primera vez que hay un convenio directo entre este gestor de una de las redes globales sociales más importantes, con más seguidores en el mundo, y el propio INE. Lo que queremos es generar un contexto en el que los propios ciudadanos tengan la mayor cantidad de información posible de cara a la elección, porque bajo la convicción de que el voto informado es un voto libre. No se trata de combatir, a partir de, insisto, de mecanismos de identificación y de censura, lo que puedan ser informaciones falsas. Creo que el propio Facebook ha venido desarrollando mecanismos para identificar espacios de autenticación de la información. Ahora, ¿quién va a autenticar información que tiene que ver con el desarrollo de la propia elección? Pues nosotros en lo que le toca la información que genera la autoridad electoral. Y creo que esa es una manera de combatir o de contrarrestar, si se quiere, pues la proliferación de fake news, Joaquín. Pues, pues ojalá sí sea, Lorenzo, pero yo soy un escéptico, porque lo que domina es el fake news. No, lo entiendo, y esa es justamente la realidad de donde venimos, y la realidad que tenemos que contrarrestar. Yo creo que esta elección, Joaquín, lo hemos mencionado en este espacio, que generosamente has puesto a disposición del INE, que vamos a la elección más grande de la historia. Bueno, también queremos, como INE, que sea la elección más explicada de la historia. Y hay una serie de temas que no podemos escatimar en esfuerzos para aclarar. Por ejemplo, creo que ya tenemos que ir a empezar a discutir qué es el conteo rápido, cómo va a funcionar el conteo rápido, qué novedades hay en esta elección, y no esperarnos a que alguien señale que hay algún problema para comenzar a informar, porque entonces estás en un escenario de control de daños, no de generación de información, no de explicación. Y la alianza con Facebook, más allá de todos los temas particulares, como por ejemplo la difusión de los debates a través de Facebook Live y demás, pues es una alianza que nos va a permitir avanzar en ese sentido. Hoy, por cierto, hace unos minutos, terminamos una reunión con directivos de Google México, y estamos también, junto con directivos de Twitter, desde hace tiempo trabajando, para que justamente estos sean espacios de información y de colaboración. Facebook siempre ha sido una empresa muy responsable, que nos ha entregado, por ejemplo, toda la información del dinero que se invierte en las cuentas, y así seguirá ocurriendo, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa, Lorenzo, y te aprecio la explicación, y te mando un saludo y felicidades otra vez en tu cumpleaños. Gracias, Joaquín, anticipadas también para mañana, ya te mandaré un mensaje saludándote y felicitándote mañana mismo. Gracias, muchas gracias, doctor Lorenzo Corzo, presidente, consejero presidente del INE. Yo voy a...